El comitente lo que nos solicitó en el momento que nos contrataron fue que tenían ciertos requisitos y era que podamos construir una casa en poco tiempo. Esta casa está ubicada dentro de un club y se encuentra justo a 3 metros de la cancha de hockey. Por eso es que nosotros decidimos elevar la casa y a pedido del cliente para poder tener mejores visuales y también para tener un poco más de privacidad. Esta casa en particular es para una persona que es joven, tiene alrededor de 25 años y es por eso los colores que utilizamos, los materiales. Si bien es una casa, como les dije, con construcción en seco y es metálica, intentamos en el interiorismo colocar materiales que a la casa la hagan un poco más acogedora usando pisos de madera, mejor dicho, simil madera, pero que dé la sensación de madera, muebles de madera y bueno, esa fue un poco nuestra intención a la hora de definir los espacios de la casa. El comitente lo que quería era tener una casa para él en la cual pudiera vivir todos los días de la semana. Es una casa que está ubicada dentro de un club en la ciudad de Rosario, a metros nomás de una cancha de hockey, la idea siempre fue desde el principio explotar justamente las visuales hacia esa cancha de hockey, por pedido del comitente, por un interés propio de él de guardar su privacidad y que desde la cancha no vieran tanto hacia el interior, fue que la casa se elevó, al mismo tiempo se iba a ayudar a las visuales de la casa hacia la cancha. Algo particular y fundamental en esta casa es justamente los materiales con los cuales se construyó el sistema estructural y lo que es la envolvente que cierra la casa, tanto en los laterales, en las paredes como en el techo. Para esta envolvente, para este cierre se usaron paneles térmicos paneles usados ya desde hace muchos años en la industria frigorífica, son paneles que tienen dos caras metálicas, dos chapas metálicas y en su interior un alma de espuma de poliuretano de distintos espesores según se lo necesite para la aislación requerida. En este caso se usaron para todas las paredes paneles de 10 centímetros de espesor con espuma de 10 centímetros, que para lo que es la necesidad propia de la casa está sobredimensionado, pero buscando con la intención de que las paredes tuvieran cuerpo y pudieran quedar bien, que no se vayan después como un elemento tan endeble, se la sobredimensionó, lo cual en definitiva también iba a ayudar a la aislación térmica.